Nosotros lo que hemos planteado una vez en general, porque yo creo que es importante que todo el mundo sepa que estamos en ello, porque lo hemos facilitado. Primero lo que le pedimos a este viceconsector es que cumpliera lo que le dio, que suponía que la acción de empleo, de esas 13.000 plazas, faltan 6.000 por sacar. Con el tema del dinero, nos han robado, a los trabajadores de la administración nos han robado a la puta parada, y que cumpliera ese acuerdo. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Que retire lo que ha planteado, porque supone empeorar la economía real y ahondar a la crisis. Que retire todos los puntos, y que nosotros no íbamos a dar cobertura a negociaciones de cambio de derechos, de cambio de cromos de derechos. No. Le dijimos, a la reunión del día 15, si no retiraba las propuestas, antes del día 15, no iremos. Y no solo tienes que retirar de las mesas de objeción, sino también tienes que retirar las enmiendas que planteaban esos recortes. Pues no retiraron ni uno ni el otro. Y además, ayer de Rondón, hacen una enmienda transaccional que mete en el tema de las pazas que antes no estaban en el CES. Entonces, nosotros mañana no estaremos en esa mesa de objeción. Y a partir de ahí, ¿qué? Estar en los centros de trabajo, ya se ha explicado, ya tenemos una hoja, hemos hecho muchas hojas, pero tenemos una nueva hoja, hemos hecho 30.000, una tirada de 30.000. En los locales de la, esa hoja no pinta ni hostias, la acá tú colocabras, tenemos que ir a los centros, repartir y explicar las hojas, repartir y explicar qué está pasando. También hemos planteado concentraciones, ya hemos planteado también el 26 de enero, manifas de las capitales, a las 6 y media tarde, y un paro para el día 20 de febrero. No hay otro camino para que nos hagan respetar más que la moralización. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!